Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Pachamista, gracias por favor. Vienes por la tarde. Eso es, hombre, por lo menos asusta. Estaba comiendo pizza. Estaba comiendo coca. Estaba comiendo un perito. Cuando jugó pa' corredor del titular. Cuando jugó pa' corredor del titular. Con la banda derecha. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Sammy el portero. Sí. Ahora te vamos a dejar aquí debajo. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Dentrada, detrada! ¡Sigue! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! ¡No! ¡No! ¡Muy rápido! ¡Está resagado, esto! ¡Portilla no es la barra! ¡Quieres! ¡Bien! ¡Lo tiramos, no tiramos! ¡Lo llevo a darle! ¡Ese está alto de almentrilla! ¡Vamos! ¿Estamos atentando? ¡Gol! ¡No, no! ¡Nadie! ¡El marracho! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ya nos estamos acercando! ¡23! ¡Tenemos la mano suelta! ¡Garra! 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 ¡Arta! ¡Garra! ¡Garra! ¡Que se la han cambiado! ¡Se la han cambiado! ¡Que se la ha cambiado! ¡No pasa ya! ¡No pasa ya! ¡Garra! ¡Eso es tarjeta! ¡Eso es tarjeta árbitro! ¡Carjeta! Han entrado sin permiso, tarjeta los dos, han hecho el cambio, ya son tarjeta los dos. Desgraciado, que no sabéis, pero estáis aquí abajo, cabrones. Aquí no sabéis las leyes, trae vosotros los pasos y ahora le han enseñado tarjeta al otro. Estáis apañados, estáis apañados. Podremos haberle como papas en la sierra. Vaya, vaya, complicamos otros días, vamos a hablar. Con la presión de tal partido es lo que complica en los partidos. Es lo que queréis, consulte a la gente. Pobre vuestros madres, madre mía, no tengo que aguantar. A ver. Parece verdad, tío. Parece que nos gusta que nos guste. Mira cómo se han complicado. Un partido que no ha salido de una maldad mala. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Dala ya! ¡Dala ya! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Dala ya! ¡Dala ya! ¡Lasur la pega! ¡Ahí! ¡Ajá! ¡Quelga! ¡Dala ya! ¡Sigue! ¡Gol! 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 yo creo que no valía de los despacio yo tan solo tan tranquilo creía que no valía y